Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos viejos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Dale! 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 Roja Bueno, Luca, una victoria importante Ante un rival que viene de ser campeón En el torneo de preparación Seguro, creo que enfrentamos un gran rival Que venía demostrando por qué ganó el primer torneo de la liga Nosotros veníamos haciendo las cosas bien No se nos daban los resultados Y bueno, hoy creo que nos llevamos tres puntos importantes Estuvieron firmes atrás y adelante Unión defendía por ahí muy en línea Y en el primer tiempo lo aprovecharon a eso Pero en el segundo por ahí le costó un poco más Sí, yo creo que jugamos un primer tiempo muy bueno Fuimos superiores Atrás estuvimos siempre firmes Y aprovechamos la que nos quedó Y bueno, Unión sabemos la calidad de jugadores que tiene Y sabíamos que el segundo tiempo ellos iban a venir Y bueno, pudimos contrarrestar Primera victoria del campeonato ¿Esto para qué les sirve a ustedes? Y a nosotros nos sirve para ratificar, como te dije El buen momento que teníamos Porque por ahí uno viene haciendo las cosas bien y no se te daba Y para demostrarnos que podemos estar a la altura Viste, por ahí no hay que ilusionarse Ni mucho menos Es que hay que seguir trabajando así Que las cosas se van a dar dando solas Un buen grupo de jugadores experimentados ¿Para qué está este Florida? Yo creo que Primero y principal como si vos Hay un muy buen grupo de buena gente Y segundo creo que estamos para dar pelea Después los resultados Y si seguimos así Se verá para que estamos Grupo Meridiano Te ofrece más opciones Para que tu hogar Cuente con la mejor calidad de servicio Grupo Meridiano Te conecta